Hola, hola mi gente bonita, mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque en el video de hoy les voy a compartir una ropita súper bonita que llegó de Shane. Ya he pedido desde varios meses atrás, ya no me acuerdo si por ahí de julio o agosto empecé a probar la marca y me ha gustado mucho, la verdad es que sí, todo sigue en perfecto estado, la calidad está buena, sí corresponde la talla, la verdad es que la calidad es un poquito más elevada, o sea, recibes más calidad tomando en cuenta el precio de lo que estás pidiendo, la ropa es muy cool, está en tendencia y me gusta que hay como para todos los estilos, o sea, yo sé que yo soy como más relajada, ¿no? Y hay personas que son pues a lo mejor más formales o más como onda sport, como más pues onda más en talladonga y así hay para todos los estilos y lo mejor de esto es que conseguí un código menos 15% de descuento para ti en cualquier prenda o artículo de la tienda, claro que sí, clá, clá, claro que sí, como de que no, ah, ¿cuál es el código? LUMINA21. ¿Qué te parece si antes de comenzar a mostrarte la ropita te suscribes, le das click a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos? ¡Eso es! Lo primero que te voy a mostrar es esta blusita que es blanca, o sea, literal es como básico, es crop, es de manga larga y lo que más me gustó es que la tela es como muy suavecita, queda muy bien ajustado el cuerpo, o sea, no queda como demasiado embarrado, pero tampoco queda aguadito, lo corto de la blusa es ideal porque igual, o sea, es como crop, literal es crop, porque a veces pedimos crop y es como muy muy corto, me encantó. Y encima le puse esta chamarra desde que la vi, me gustó mucho, la verdad es que sí, y tenía miedito de que ya en persona, miren, de que ya en persona se viera pues como chafetona, pero miren qué bonita se ve puesta, la tela es súper suavecita, trae sus bolsitas, queda muy bien al cuerpo, como que le da muchísima onda al look, pero sobre todo te cubre del frío, o sea, estás cubierta del frío pero con estilo. Esta sudadera me encantó, o sea, me identifico 100% con ella, con el mensaje, me gustó porque dice happiness, el color es perfecto para combinar con cualquier look, aunque queda súper bonita el cuerpo, no está ni muy ajustada ni muy aguada, está como en el punto perfecto y la puedes usar formal o informal, o sea, la puedes usar así como la traigo yo con jeans o botas, con unos tenisitos, incluso se me ocurre que con un taconcito, ¿no? Una minifalda de cuero o un pantalón de cuero, la sudadera y ¡guau! También pedí esta camiseta que me gustó muchísimo, el estampado me encantó, y la camiseta es como aguadita, o sea, igual no es muy ajustada, pero ahí les va un tip ganador para darle onda a cualquier camiseta, es que le doblan las manguitas, ¿no? Y igual la puedes fajar como un poco enfrente, ¿no? Entonces ya queda, o para cambiar el look o variarlo, si te pones un pantalón como muy, muy ajustado, la dejas sin fajar, así. Entonces me encanta, me encantó, esta camiseta me fascinó, yo creo que voy a pedir más camisetas con este tipo de estampados así bien cool, bien cool, bien cool, de ahora en adelante. Y mi mamá siempre dice que yo vengo de la familia peluche, porque me encanta la ropa peluchesca, o sea, me fascina. Y bueno, en esta ocasión no fue la excepción, si se fijan, digo, excepto en temporada de calor, pero siempre pido como algo peluchesco, pedí este abriguito negro, esta no sabe en la delicia, porque es como traer una cobijita encima, pero estando bien vestidas. Miren qué padre queda puesto al cuerpo, ¿no? Como que te da, o sea, estás bien vestida, pero no estás demasiado arreglada, se siente súper rico, es suave por dentro y por fuera. Entonces es una verdadera delicia, me encantó. El color de los botones está muy bonito también. Ay, esta sudadera, esta sudadera también la sentí, o sea, desde que la vi, la vi como muy yo. Miren qué bonita está. Está chula, ¿no? Ya saben que soy amante del tie-dye, me encanta que diga happy, que diga feliz, es como que la siento muy yo. Yo creo que le voy a mandar a poner satín en el gorrito para que no me saque frizz en los rizos. Pero miren, queda muy bonita puesta y lo mismo, la puedes usar con jeans, la puedes usar con pantalón negro, un día de pants, te puedes poner unas botitas o a lo mejor con un pantalón de cuero y una faldita y un zapatito más alto, ¿no? Y te pones así con muchísima onda. Me encantó, la tela es muy delgadita, entonces si la vas a usar en invierno o en día de frío, pues sí te tienes que poner una chamarrita encima y si la vas a usar en días de calorcito, está perfecta la tela. ¡Perfectísima! Ay, no, tenía unas ganas de un suéter invernal, pero así es, es que te abrazan, que te abrigan, delicioso. Y tenía un poquito de miedo, la verdad, porque siento que como que los suéteres sí hay que probárselos, o sea, como que yo soy complicada con los suéteres. Siempre tengo muchas ganas de tener suéteres, pero como que me cuesta mucho trabajo elegirlos. Y pedí este, que me parece que tiene un color súper lindo, ¿no? Y me encantó, o sea, es una verdadera delicia. Los días de frío, cual frío, es cómodo, porque sí podría ser como que te da comezón, pero no te da comezón. Yo le doblé las manguitas, es largo, entonces tienes la opción de usarlo así largo igual, como con algo pegadito. O lo puedes usar como fajándolo igual, o sea, le queda perfecto a jeans, a pantalón negro, a pantalones de cuero que se están súper usando, ¿no? A un legging con un estampado que combine. Me encantó, súper, me súper encantó. No podía faltar el conjuntito deportivo. Me están gustando mucho también. La verdad es que el precio está súper, súper bueno. La tela es muy gruesa, es muy buena. O sea, por ejemplo, vean el top. Me gustó. Traía como unos colchoncitos en el pecho, pero no me gusta porque como que te da ahí una forma extraña. Pero vean, la tela es muy gruesa. Y queda súper bonito al cuerpo. O sea, este conjunto trae tres sets, pero así se ve con la chamarrita cerrado. Queda súper ajustado, súper lindo al cuerpo. Te hace muy buen cuerpo. La chamarrita trae el agujerito en la mano, ¿no? Para que si quieres correr no se te enfríen los nudillos. Y el top, igual, cuando lo vi, la verdad es que hacía a simple vista. Miren, les voy a mostrar. Así como a simple vista, creía que no me iba a quedar bien, que iba a tener como mala forma, pero queda súper lindo, súper, súper lindo. Me encantó, me súper encantó. Pedí una pijamita también porque, bueno, ahora pasamos muchísimo tiempo en la casa. Me encantan las pijamas, ya se los había contado, ¿no? Como que me gusta estar, no sé, se me hace súper rico. Y además se me hace súper lindo que tu pijama sea linda, ¿no? Este, que para ver una película o que para dormir y te despiertas. No sé, me encantan las pijamas. O sea, soy muy fan de las pijamas. Y pedí esta que me gustó. O sea, vean el estampado. Se me hace súper alegre. Me encanta que tenga orejitas en el gorrito. Me encanta que tengan gorrito. Me gustó mucho porque no es como súper, súper gruesa. O sea, hace unos videos atrás les enseñé una que pedí que sí era súper gruesa. O sea, sí tiene que hacer mucho frío. En cambio, con esta no. O sea, es muy suave, ¿no? Por dentro y por fuera es suave. O sea, no nada más es suave por fuera. También por dentro. Y es como que la temperatura ideal. O sea, siento que todo lo que pedí ahora es como temperatura perfecta. O sea, no demasiado abrigador, pero sí te abriga. O sea, sí te quita el frío. Queda muy bonito. No es demasiado aguada, no es demasiado ajustada. Así que está perfectísimo. Les digo que está. Este pedido de ropa no es ni muy, muy, ni tan, tan. Es simplemente perfecto. Es ideal. Y por último está este jumper. Ya me conocen, ¿no? Lo traigo puesto. Ya saben que yo soy amante de los jumpers enterizos, monos. También les llaman, ¿no? Así de que una sola pieza. Me encantó. Queda muy, muy bien puesto. Tiene como un resortito en la cintura. Le puedes doblar la manguita. Yo le doblé la parte de abajo de los pies, ¿no? Porque si no queda como muy largo. Siento que te hace más lindo cuerpo. Y me encanta porque la misma historia. Ya van a decir, ya parece descorrallado. Pero está perfecto para cuando no hace ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, súper, súper lindo. La verdad es que quedé muy contenta con este último pedido. Es como 100% yo. Cada vez le voy agarrando más la ondita a Shane. Me gusta porque si no estás seguro, segura de tu talla. Ahí como que pones tus medidas y te lo sugiere. En esta ocasión, toda la ropa que les mostré, toda es talla chica, toda es talla small, ¿no? Porque me pareció bien. Pedí por ahí hace poco, bueno, hace unos pedidos atrás, uno como estos blanco. Y lo siento, o sea, bien a la vista, pero siento así de eso que podría estar un poco más flojo. Entonces, todo lo pedí en small y me quedó súper, súper bien. Ojo, que por ejemplo, esta vez no pedí jeans sueltos, pero si pides jeans, sí te sugiero que los pidas una talla más chica de lo que sueles comprar. Siempre yo los pido extra small y la cintura me queda como bailando. Entonces, bueno, quedó perfecto que pidiera todo en talla chico. Espero que te guste, espero que te haya gustado. Sí te recomiendo esta marca. Sí, tiene muy buena calidad, lo vuelvo a decir. Es muy estilosa y acuérdate que te tengo un código de descuento que dice LUMINA21-15% de descuento. Claro que sí, claro que sí, mi gente hermosa. Por favor, escríbeme aquí abajo cuál fue tu favorito y qué te gustaría que pidiera la próxima vez para que lo pudiéramos ver todos juntos. Que no se te olvide que estos videos los hago con muchísimo amor para ti. Así que de verdad, tengo muchas ganas de que te la pases bien o de ayudarte en algunos casos, enseñarte alguito. Entonces, de verdad, de todo corazón, espero que lo hayas disfrutado. De verdad, de verdad que sí. Te voy a dejar aquí mi Instagram, te voy a dejar aquí mi TikTok, te voy a dejar aquí mi corazón. Te voy a dejar así muchos, pero muchos, pero muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.